Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Gardeño García, soy profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en este breve video quisiera presentarles el libro de mi autoría Los Combatientes del Pueblo de Irán, Historia Afrikaida de una oposición islamo-marxista En este libro, que es un producto de una investigación de 7 años pues tratamos de explicar las relaciones entre la República Islámica de Irán y una de las organizaciones más polémicas de su historia contemporánea que es la de Los Combatientes del Pueblo de Irán o en Farsi, Mujahideen y Hark Esta organización pues estuvo acompañando a Jomeini desde un principio cuando se realizó la Revolución de 1979 aunque después de consumar este proceso político rompieron con la élite de la Ayatola y empezaron a trazar una trayectoria sumamente polémica haciendo alianzas con otros grupos políticos contrarios a la República Islámica y a su revolución Entre ellos, por ejemplo, se encontró Saddam Hussein, Arabia Saudí y posteriormente algunos grupos conservadores en Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental Esta organización, por ejemplo, pues es muy conocida por haber sido la que develó la clandestinidad del programa nuclear iraní más o menos por ahí en el año 2002 después salió de la lista de terroristas de Estados Unidos y estuvo apoyando de una manera muy cercana algunas prácticas políticas de opresión y de monitoreo particularmente para algunas élites contrarias a Irán desde Israel y Estados Unidos particularmente algunos grupos conservadores interesados en ese famoso cambio de régimen Es una organización muy polémica de las cuales se sabe muy poco en su estructura en su operatividad y bueno, pues este libro trata de darnos un acercamiento a este tipo de dinámicas de conflicto al interior de la República Islámica de Irán sobre todo pensando que esta organización de los mutuajidí Nehal es una organización que si bien es una organización pues muy criticable ya no es tan fuerte como hace algunos años en la época, por ejemplo, de los años 80 sigue siendo la organización más organizada en términos de lucha política y de crítica a la República Islámica de Irán Espero que este libro que ha sido resultado de una publicación entre el Programa Universitario de Asia y África y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pueda ser de utilidad para los estudiantes y el público interesado en los temas de Irán Contemporáneo Muchísimas gracias y hasta pronto